I am Tobak 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 DJ DJ Torez 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 Kheton Khyari Kheton Khyari GFK Geh Kheton Khyari Tarkant Tizihar 100 Tizihar 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 30 Tizihar 100 Tizihar Eskut Tizihar 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 Y amortilake Y amortilake Y amortilake Y amortilake Aires, holakertis, filakartis Lavenda la genfona Y amortilame Jorik Amortilame Jorik dice dice fucu Information Otores, Otores, T.L.K. Rufo a por tu tete que se los canto de 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 Consiguelo no me hagan y todos los especiales Rufo a por tu tete que se los canto de 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 Consiguelo no me hagan y todos los especiales Música Aires son así que la normina me hagangan Dicho, dicho, dicho D.L.K, que ton que harí